Si usted es paciente crónico y requiere constantemente retirar sus medicamentos en el EVICE, podrá hacerlo ahora de una forma más ágil. El trámite de activación de recetas debe gestionarlo por medio de la página www.css.sa.cr barra inclinada farmacia. Esto permitirá que incluso 10 días antes de la fecha indicada para el retiro, el asegurado pueda incluir su receta, de tal forma que se le indicará la hora y fecha para que se aproxime al EVICE y así no tenga que esperar. Esto significa que el paciente va a su consulta normal, pero ya la receta no se imprime y no se hace a mano, sino que ya el sistema vía digital la lleva directamente a la farmacia, donde se prepara, si alista. Con la pandemia también es muy importante que utilicen este recurso, ya que se evitarán aglomeraciones en los EVICE. Si la receta es de un adulto mayor o alguien que no tiene acceso al sistema, lo recomendado es que solicite ayuda a alguna otra persona, o bien puede llamar al número 905-mysalud. Importante, primero porque estamos reduciendo tiempos de espera en el paciente, ¿verdad? Entonces el paciente, por eso les digo, no necesariamente tiene que ir a dejar su receta, esperar ahí para que se la alisten, porque más o menos da un proceso como a dos horas. Y aparte no estamos manipulando documentos, ¿verdad? Con esto del COVID hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, sobre todo en tiempo de espera estamos reduciendo para que el paciente no tenga que esperar tanto tiempo en farmacia para que le alisten sus medicamentos. La activación de recetas por medio de la página no aplica para pacientes que deben utilizar psicotrópicos o estupefacientes. Estos deberán presentarla presencialmente.